La vida crea, deseo de un gran trinco, cuando me voy a No me voy a pensar en los políticos, ni uno de los cargos de la búsqueda Así es para la lucha y con la sí, para el pueblo, para el campeón, para el partido La vida crea, deseo de un gran trinco, cuando me voy a pensar en los políticos, ni uno de los cargos de la búsqueda Así es para la lucha y con la sí, para el pueblo, para el pueblo, para el pueblo, para el pueblo, para el pueblo La vida crea, deseo de un gran trinco, cuando me voy a pensar en los políticos, ni uno de los cargos de la búsqueda Así es para la lucha y con la sí, para el pueblo, para el pueblo, para el pueblo, para el pueblo La vida crea, deseo de un gran trinco, cuando me voy a pensar en los políticos, ni uno de los cargos de la búsqueda ¡No! 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 ¡No Y soy hija de Chico, señores, yo soy un patrio, patrio de corazón, señores, yo soy un huevo, y soy hija de Chico, señores. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!